Cuando tienes una Mac nueva te va a preguntar el asistente de migración si quieres transferir datos de otra Mac, de un Time Machine o de un PC con Windows Yo por lo general, esto es nada más mi tip, a mí me gusta empezar con una Mac fresca Así no tienes nada de caché, de archivos atorados y cosas, empiezas con una Mac fresca y optimizada Para mí es lo mejor, si ya tienen un respaldo de Time Machine pueden utilizar eso o pasarlo directamente de una Mac Pero yo recomendaría mejor pasar tus archivos importante con un disco duro o algo y dejar que el sistema operativo respire y sea nuevo